En el mundo y en el Perú, todas las actividades se han reanudado conviviendo en una nueva normalidad. Con mayor razón, la educación debe retomarse para formar buenos ciudadanos y profesionales que afrontan las adversidades. Yo vuelvo a la universidad para usar nuestros laboratorios y ser una gran investigadora. Yo vuelvo a la universidad para usar nuestra moderna biblioteca. Yo vuelvo a la universidad para interactuar con nuestros docentes. Yo vuelvo a la universidad para fortalecer mi formación integral a través del arte y el deporte. Yo vuelvo a la universidad para recuperar los aprendizajes que la pandemia afectó. Todos nos vacunamos y por una formación de calidad yo vuelvo a los aulas. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.